¡El pájaro es un amor! ¡Histos estamos, hijas, tira la boca, se le abrió! ¡Histos estamos, hijas, tira la boca, se le abrió! ¡Buena, buena, pajarito, lleva el mensaje que no! ¡Buena, buena, pajarito, lleva el mensaje que no! ¡Y mientras más que no espera, todo lo que vamos a coñer, ¡Y mientras más que no espera, todo lo que vamos a coñer! ¡Bueno! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no!